Hoy Alejandro Hidalgo comenzó a jugar un partido difícil, es el nuevo delegado municipal en Las Villas. Lo consultamos sobre cómo le había llegado la propuesta y además, qué significa para él. Me parece bueno que involucrarse en la función pública, creo que acá es darle una mano a la gente, a la gente de este barrio que tanto me ha dado. Bueno, se lo comentaron al intendente, para mí, lógicamente, ha sido una satisfacción, un orgullo personal que el intendente haya dado el visto bueno, tengo todo el apoyo de él y, bueno, eso para mí es muy importante. Como hablábamos, uno no viene de la función pública en sí, sino que viene algo completamente diferente. Entonces, es un lindo desafío, una gran responsabilidad. Es una de las delegaciones más importantes, si no la más importante, en cantidad de gente, en barrios con mucha problemática. O sea, ¿hay alguna impronta, algún objetivo especial que te ha pedido el intendente o que te has puesto vos en este arranque? No, el objetivo creo que es el de todos, de acercar el vecino a la municipalidad. Así que la realidad es que lo que tenemos que hacer nosotros y por lo que el intendente pugna es por darle mejores métodos o mejores formas o posibilidades a la gente para vivir de la mejor manera posible. Sabemos que tenemos más de 700 cuadras de tierra, que no es un sector plano, sino que hay muchas subidas y bajadas. Las calles se deterioran en cada lluvia. Son casi 36 plazas, alrededor de 40 plazas, creo que son 36. Entonces, el trabajo es grande, creo que la predisposición tiene que ser de la misma manera, las ganas mías son iguales y fundamentalmente es el compromiso que hay que tener con la ciudad, que aparte de una barriada en la cual yo hice toda mi vida. Estudié, hice mis actividades deportivas y mis actividades en la parte comercial. Así que la realidad es que yo el barrio lo conozco, la gente me conoce, yo los conozco y la realidad es que todos vamos a tratar de tirar para que el vecino de las villas esté de un poquito, cada vez un poquito mejor.